...hubo también y que sea implementada aquí en todo el país. Tenemos otra. ¿Cuál otra tenemos? Atención a los gorditos. Atención a los que no tienen control cuando comen. Atención a... Voy a arrastrarme la garganta. Roberto. Atención a los que tienen miedo de comer de más. Pues, se han inventado un cinturón de control de empella, de policía costado y de colesterol en el área. Mírenlo ahí. Un cinturón inteligente que te avisa cuando una persona se pasa con la comida. Bueno, yo voy a hacer ese pedido por Amazon, porque tengo la persona indicada a quién se la voy a regalar. Especialmente en esos días de Navidad, en donde el puerco se convierte en un vegetal. Pues, ahí especialmente es que la voy a utilizar. Ustedes saben de qué le estoy hablando. La persona que tengo aquí sentada, mirada. Ya yo ordené cinco, porque no son reversibles. Entonces, le dé cinco colores diferentes para poder andar con ella, porque definitivamente aquí va a ser un palo. Es más, yo voy a hablar con la compañía, a ver si yo lo puedo representar en el país. Estoy segurísima que te van a dar la bandera verde para que tú lo representes. Porque de que habemos muchos, porque me incluyo, que cuando vemos algo como especialmente es el chicharrón. Ay, hablando de chicharrón, este fin de semana, estábamos ahí hablando justamente de eso. Estaba en Baní este fin de semana y visité el mejor chicharrón que se hace en Baní, un lugar donde hacen hasta fila. Mira, yo dije, no, pero aquí tengo que traer a Roberto. Tengo que traer a Roberto para acá. No me acuerdo el nombre, lo voy a buscar. Es más, lo voy a pedir ahora mismo. No, no, no. Pídalo, pídalo ahora mismo. El mejor chicharrón que he probado en Baní. Oye, atención, atención al primo. Atención. A mi hermano, trompetita. Atención. No, vamos a comer chicharrón en Baní. Atención, atención. Ella va a dar el nombre de donde está la chicharronera, porque todos los caminos que dicen allá. Vamos a solucionar eso ahora mismo. ¿Qué? Vamos a solicitar esa información en este preciso instante. ¿Cómo? Al momento. No me digas. Miren, óigame bien. Ya yo solicité. Búscala información. Vamos a buscarla de inmediato, de inmediato. Vamos a ir pidiéndola. Ya yo solicité en diferentes colores porque ya encontré una forma de algo que me avise cuando la comida me gusta mucho, que casi siempre, es más, siempre es así. Yo lo único que no he comido nunca en mi vida es arroz con leche y si me encuentro en el desierto de Sahara sin nada y me pasan un caldero de arroz con leche, me lo voy a comer. Pero yo nunca he comido arroz con leche porque eso, arroz con leche, como que se quiere casar con una viudita. Allá lo hacen. Allá lo hacen. ¿Y conocen el cantito? Sí, claro. Ah, pero mira eso, arroz con leche es universal. Bueno, ahí está, se la dejamos de tarea, el cinturón, que te avisa cuando te está pasando. Yo me imagino que tendrá algunos alfileritos del lado adentro que cuando tú estás comiendo y va alterando, entonces su alfilerito sale y comienza la pullita. ¡Ay! ¿Qué más tenemos? Bueno, de esta manera nosotros vamos a pedir los deportes y enseguida vamos a regresar con mucha más información, mientras también le averiguamos el nombre del mejor chicharrón de Bani. Ya venimos con más. Que busca dónde está la racha, por el lado contrario, por donde van los demás, y es una forma de recuperar. Ahí vemos rumbos diferentes, cada uno, aunque vienen todos para el lado, o así.